Música Mi nombre es Edelina Natividad Natividad, vengo del departamento de Ancash, de la provincia de Caraz. He venido a traerles cuatro variedades de menestras, canario, guinda, rinángel y panamito. Gracias a esta Feria Mistura nosotros tenemos la oportunidad de exponer y hablar de todo lo que nosotros presentamos a nivel de Perú y a nivel del mundo también, porque yo siento que no solamente personas de nuestro país vienen, sino de otros países y preguntan y dicen que es maravilloso, qué lindo el tamaño, qué lindo el brillo, qué lindo la textura. Gracias a Mistura porque de no haber existido esta Feria para el mundo, tampoco no tendría la oportunidad de instituciones de estar presente acá. Música Mi nombre es Nancy Rufino y soy productora del Valle San Lorenzo del departamento de Piura. Estamos aquí en Mistura y estamos muy contentos porque nos está dando esta oportunidad para poder ofrecer nuestros productos al mundo. Producimos el limón, producimos el mango ciruelo, legumbres como el frijol de palo, la zarandaja y el frijol largo. Y también las pipas y el coco y la miel de abeja y la algarrobina. Agradezco a PEGA, al Banco Interamericano de Desarrollo, también al Ministerio de Agricultura por ser posible este evento. Música Soy Norma Barrera Huaytaya, nuestra planta está ubicada en la región de Cajamarca, provincia de Chota, distrito de Lajas, comunidad campesina Cazmal Calta, sector La Conga, por eso la marca de Lácteos Conga. Trabajamos con 70 familias campesinas de la zona, donde nos proveen sus leches. Actualmente estamos cortando mil litros de leche, donde hacemos allá en planta diferentes variedades de queso. Mistura nos da la oportunidad de ofrecer, de hacer conocer lo mejor que nosotros hacemos en el sector La Conga, que es en Cajamarca. Estos son nuestros quesos, ahora hemos introducido un nuevo queso para esta Mistura 2016, que es el queso suizo con finas hierbas y cabanossi. Estar en Mistura también quiero recalcar que es estar en la ventana del mundo, donde prácticamente exhibimos, damos a conocer toda esta creatividad que nosotros hacemos. Música Pues para mí es una experiencia única en Latinoamérica, porque la variedad que ves acá de todo, de frutas, de platos, combinaciones. Entonces yo vengo de Colombia y la verdad en Colombia sí hay variedad, pero comparado con esto es muy diferente. Es una experiencia única que todo el mundo debería vivir alguna vez en la vida, porque es algo que te saca de lo normal. Pruebas cosas diferentes, exóticas, combinaciones que no encuentras fácilmente. Pienso de que son los productos mejores que tienen cada región. Este producto es de Huancabelica. Eso es el Perú profundo. Acá hemos entrado al gran mercado a comprar papas sustanativas del Perú. También hemos hecho varias variedades de productos naturales que no sabíamos que había en nuestro país. Hay varias frutas nativas, también agua de aguaje. Para mí es fantástico, es lo mejor, porque te ayuda a conocer un poco más de nuestra biodiversidad, toda la producción que tenemos acá en el país, y a conocer un poco más de los pequeños productores que hay, sobre todo esta parte de las asociaciones de productos o de productores de alimentos orgánicos. Algunas cosas nuevas, innovadoras, también las compro para probar.